El Consejo de la Magistratura El Consejo de la Magistratura Es un gusto para mí ser parte de este programa Les agradezco muchísimo por escucharme y darme este espacio Escuchar mientras está despedirando salir el aire esta canción Que nos cae tan hondo, nada más deja de caer tan hondo Así que agradecido por esta introducción que nos regalamos La lista de abogacía federal Exacto, estamos en la lista íntegra y la lista de abogacía federal Es la lista número dos La lista está compuesta por cuatro mujeres Cuatro mujeres abogadas, litigantes Mujeres abogadas, litigantes, trabajadoras Como cualquier otra persona que trabaja Que desempeñamos la profesión independiente Pero se va a hacer en la casa Y la abogacía se tiene con la abogacía una deuda pendiente Y la deuda tiene que ver con la representación en el Consejo La representación equitativa en el Consejo que se nos debe Y un poco nuestro objetivo fundamental tiene que ver con eso Con responder y con entregar a la abogacía La representación genuina que se merece En el estamento del Consejo de la Magistratura El Consejo de la Magistratura es un órgano muy importante En el sistema orgánico de la Constitución Nacional Porque es el que se encarga de las cuestiones relativas a la designación Y destitución de jueces Entonces el poder que tiene es un poder muy grande ¿Estamos? Exactamente Ahí está Estamos conectados De nuevo Vamos, Itati Sí, así mismo es El Consejo de la Magistratura es un organismo Con representación de diferentes estamentos Y entre una de sus funciones principales Tiene la de la designación y selección Y así como la de la remoción o destitución de jueces Así como también dirimir la responsabilidad de los jueces Porque acciones u omisiones Vinculadas al desempeño de su magistratura La abogacía entiende Que después de la representación política Con senadores, diputados y miembros del Poder Ejecutivo Después del sector político La abogacía es la segunda portavoz De la voluntad popular De la voluntad del pueblo El pueblo no recurre a la justicia por clasera Sino que recurre a la justicia por necesidad Y la justicia debe responder al pueblo Como un poder de la democracia Y la abogacía es la segunda Después de la representación política Que es la legítima depositaria De la voluntad popular La abogacía después de la representación política Es quien tiene que llevar la voz del justiciable Y debe estar suficientemente representada En el Consejo de la Magistratura Esta es nuestra representación Nuestro objetivo principal En la lista de abogacía federal No tengo ese tema Pizame No tengo problema Si no hacemos un blanco Le contamos un poquito a la audiencia Que el Consejo de la Magistratura Bueno, tiene integrantes Tiene representantes del Poder Ejecutivo Del Poder Legislativo Tanto de la oposición Como del oficialismo De los colegios de abogados Y de las universidades Pero por la forma en la que está diseñado Solo con que dos de esos cuatro o cinco elementos Se pongan de acuerdo Paralizan todo Y generalmente el acuerdo es entre jueces y abogados Por eso es tan importante Que en lo que es la selección de los representantes Del Consejo de la Magistratura por los abogados Todos los abogados limitantes Vayamos a votar Este programa es un programa para todo público Pero no deja de ser un programa hecho Casi todo por abogados Por excepción de nuestro querido Julián Denaro Entonces nuestra comunicación a nuestros colegas De no dejen de ir a votar Y voten bien, por supuesto Exacto Y además Esta elección Y cortamos Y volvemos a comunicarnos Ahí la tenemos Pero es que vamos a quedarnos sin Zoom Por eso Digo lo siguiente Y volvemos Ahora te vuelven a llamar Es por eso que Es el 5 de abril Porque hubo un fallo de la corte Que hizo Que tuviéramos que adelantar Porque quieren cambiar la composición Del número de integrantes Y Tati Ahora te volvemos a conectar Sí, porque Se va a cortar Porque el Zoom Se corta a las 7 y media Te volvemos a contactar Ah, ok Bastante ahorita La entrevista Pero vamos a hablar definitivamente con vos No vas a Bueno Vas a tener que estar con nosotros Sí, sí, sí Bueno Vamos Ayana Vamos Ayana Y Y volvemos Gracias Radio Rebelde El futuro es nuestro El futuro El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro La radio de todos En el laberinto Manías, música y propuestas Siempre por arriba El programa de la familia Calcaño El padre, Alfredo y el hijo Pensadores nacionales y populares En el laberinto Con la coordinación de Néstor Picone Produce Federico García Blaya Ordena al aire Elisabetta Machado De lunes a viernes A las 11 horas Los Calcaño Los Calcaño Juntos En el laberinto De lunes a viernes A las 7 de la mañana 7.0 Buenos días Radio Rebelde Una vez mala Bienvenida El punto de partida La agenda informativa Libre y nunca cautiva La voz de Luis Delía Javier Vicente Y un equipo de liga Delegan voces La consigna y derriba Mentiraje Tira mira De la oligarquía No se la van a llevar de arriba Resistencia Evitando el ablande Que el pueblo sea El soberano que mande Alimentando Estas ondajes Expanden 7.0 Despierta La patria grande Radio Rebelde El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro La radio de todos Bueno estamos de vuelta Y esperemos que En nuestra entrevista Volvemos al programa Donde está la justicia El programa que hacemos Con Susana Nasuti Dan Albor Julián Denaro María Cecilia Fernández Y quienes hablan Gustavo Rojas Estamos en una entrevista Que por Estas dificultades En la conexión Este Nos impidió Contactarnos Con Y Tayy De Marchi No sé si Tayyana ya la tenemos En el aire Sí aquí estoy Aquí estoy Ahora sí Ahora te escuchamos Espero que bien Entonces A ver De nuevo la pregunta Contanos ¿Por qué hay que votar La lista 2 Abogacía federal En el contexto Que tanto Explicó Adrián Como Algo de lo que Dije yo Con respecto A ese fallo De la corte Que hizo que se Adelantaran Las elecciones Bueno Bueno pedimos Que nos apoyen En esta lista En esta lista 2 De abogacía federal Que componemos Cuatro mujeres Abogadas Litigantes Que nos hemos desempeñado Siempre En distintas En distintos Actores De la defensa De la abogacía De la abogacía De litigantes Porque consideramos Que a partir Del fallo De la corte Que viene a Ordenar La equiparación De la representación De los exámenes Entre ellos De la abogacía De esta manera Llega al consejo De la magistratura Con una mayor Representación Por ser En definitiva Consideramos Que la abogacía Es después Del factor político Después de la representación Política Que es la depositaria De la voluntad popular La abogacía Es en segunda instancia La auténtica Defensa Y la auténtica Portavoz Del pueblo Y de la ciudadanía Que en definitiva Debemos entender Que la ciudadanía No recurre A la justicia Por placer Recurre a la justicia Porque es en definitiva La titulara Del sistema judicial Y además Porque la justicia Debe reconocer Y autopercibirse Como un poder De la democracia Y como tal El consejo De la magistratura Debe representar Al pueblo Y debe representar A la voz popular Y los abogados Y los abogados Somos quienes Hacemos la defensa De la voz popular En primer término De manera inmediata En ese sentido Desde la abogacía federal Desde nuestra lista Propendemos Tenemos cuatro Postulados principales Con los que vamos En el contexto De la magistratura Y con los que vamos A luchar y limitar En el contexto De la magistratura Igualdad real De oportunidades Para la abogacía Para el acceso A la magistratura La equidad Para el espacio De tribuna Y para hablar De federalismo En serio Son las acciones En las que votan Los representantes De la base Y el cliente De todo el país Y el interior Muy pocas veces Ha llegado A una representación Jardina En el consejo Y sobre todo También Para hablar De independencia Para hablar De remoción Y de disfunción Y para empezar A sacar El pargo Porteatorio En la responsabilidad De los magistrados Y magistradas Por las acciones O omisiones Que dañan La voluntad popular Y que dañan La credibilidad De la justicia Que no es justicia Cuando no llega a tiempo Y Tati ¿Frente a quién Nos enfrentamos? O sea ¿Quiénes son Los titulares De las otras listas Y qué propondrían Que nos hace diferentes A estas listas? La lista 2 Es una lista Que se compuse Por la titular Que es Jimena del Corre Es una lista Claramente Simulada De la política De hecho Es evidenciable Lo que digo Ya que En los posteos Y en las redes Está al alcance De abrir las redes Y fijarse En las redes De las candidatas De la otra lista Para darse cuenta De la cercanía Con la política En concreto Hay registros Fotográficos Permanentes En campaña Con Patricio Bullrich Con Mauricio Macri Y además Entrando un poco En el fondo De la ecuación Independientemente de eso De la política Entrando un poco En el fondo De la ecuación Hablo de un tema Que es caro Para todos Y todas En nuestro país Que es la independencia judicial Sin dudas Las dos listas Y nosotros En el fin Del relato Y el relato anterior Que hacía Vinculado A los objetivos De nuestra lista Que decía Que la independencia judicial Es uno de nuestros Postulados He visto pocas Propuestas vinculadas A quienes Nosotros representamos En el consejo De la magistratura No hay que olvidarnos Que nosotros vamos Al consejo De la magistratura A defender Y a representar A la abogacía Litigante Y a la abogacía De pie del país Sin duda La independencia judicial Es una cosa Transversal Y fundamental Y trascendental Y hacia eso vamos Y ese es uno De nuestros postulados Pero la abogacía Litigante No les está Pasando bien La abogacía Litigante Necesita Una representación Genuina En el consejo De la magistratura Y una igualdad real En el acceso A la magistratura Y una mejor Y una mejor En las condiciones De tránsito Por la justicia federal Y he escuchado Pocas propuestas Entre las que no es Bien Y Tati Para ir terminando Se vota El 5 de abril ¿Y qué condiciones Tiene que tener vos A Sí Se vota el 5 de abril ¿Qué condiciones Se necesita exhibir Perdón Eso No, no Exactamente Lo que ibas a decir Se vota el 5 de abril Votan Quienes tienen Matrícula federal Con la simple Exhibición Del documento Nacional de identidad En los colegios Deboados Circunstan A A A A Que voten El Teatro General San Martín El Teatro General San Martín Tiene que votar No en el colegio Ni en ninguna Constitución Sino que En el Teatro General San Martín Está ahí En la ley Exactamente ¿Y el horario De la votación? De 9 18 es un único día es un único día, martes 5 de abril de 9 de 18 bueno, y Taty compañera, la mayor de la suerte vamos a estar ahí seguramente con Adrián y con Susana con los que hacemos el programa, vamos a huevo porque Julián es economista y no vota ahí, si no lo llevamos también y María Cecilia Fernández también que es la compañera que también va a votar así que te mandamos un fuerte abrazo, compañera y el apoyo de este programa, de donde está la justicia a la lista 2, abogacía federal profundo agradecimiento de mi parte, le agradezco de corazón por el espacio, por escucharme y esperamos contar con el apoyo de todos y todos